Bueno, dice, pertenezco al programa Prospera y solo le quiero informar acerca de la cooperación para las vocales. Esta es para cuando ellas asisten a reuniones o para maternidad que utilice para poner anuncios. Si no están conformes, pues que ellas se pongan de vocales, porque no solo es una o dos horas, es trabajo y dejan de hacer sus cosas personales. Bueno, pues gracias. El presidente dice que apoya el deporte, ¿por qué entonces no abren los baños del campo ferrocarrilero, ya que están cerrados? Hay que preguntar, Alejandro, te pedí de favor ve con deportes, por favor, ¿por qué no abren los baños del campo ferrocarrilero, ya que están cerrados? Nosotros los deportistas los necesitamos, los deberían de abrir, no le hace que cobren, igual que en el colibrí o solo están de adorno. Bueno, muchísimas gracias. Dice, deberían de... Ah, bueno, la señora de la bomba ya dijimos. Buenas noches, un saludo para el señor Víctor Domínguez Alvarado. Bueno, dice otro mensaje. ¿Se necesita algo para la entrega de focos en el refugio? Bueno, volvemos a lo mismo, es la próxima semana. Cuando vaya a ser lo del refugio, yo les aviso, hay que llevar el recibo de la luz y una identificación con fotografía. ¿Sabe usted por qué en Sazar no aplicaron este mes el descuento de incena, además de que llegaron muy alto el monto de consumo? Vaya, y pues dígales que está mal su recibo y le aseguro que se lo corregirán de inmediato. Se me puede preguntar desde qué hora, bueno, los focos en Fernández, se supone que es a partir de la mañana, el próximo miércoles. De una noche, señora, pues ni a la cena se invitaron, y eso que también es un brazo del PRI. Bueno, pues muchísimas gracias. Dice otro mensaje. Los canales, bueno, que no se ven bien los canales en la tele, ahorita les preguntamos a nuestros compañeros de telesistemas. Dice señora Alejandra, ¿qué sabe el joven que fue apuñalado ayer en el campo de San Antonio de las Higueras? No tuvimos reportes, ¿verdad? Dice, ¿quién reporta a uno de las coordinadoras que no avisan cuando una junta? No sé cómo se llame el programa en el que está mi mamá, pero no es justo que a la tercera falta les quitan el apoyo porque no van a las juntas. ¿Cómo quiere que vaya uno si no les avisan? Bueno, habría que estar más pendientes, ¿no cree usted? Dice, la pregunta, ¿ustedes saben que exactamente está construyendo a un lado el superabasolo en Fernández? Están ampliando, al parecer próximamente habrán algunos cines, por ahí nos han dicho. ¿Dónde se puede pedir información sobre la cartilla militar? Ya le dije, si es de Ciudad Fernández, vaya con el secretario del ayuntamiento, si es en Río Verde, vaya a la oficina de reclutamiento. Los ruleteros dicen, mantendremos el costo del pasaje. Tras darse a conocer el aumento en el precio del transporte público en Río Verde, los líderes aseguran que están consensando en no aumentar los centavos que se marcan en el Estado, para no dañar los bolsillos de los rioberdenses, dijo el líder de los taxistas de la ruta Gabriel Martínez, Sergio Ocañas González. Que ha sido un porcentaje con base a lo que señala la ley de comunicación de transporte, pero ahorita nosotros no pensamos aumentar ni incrementar el pasaje, la tarifa que ya tenemos. Vamos a continuar con ellos para no afectar a la ciudadanía, porque es más fácil continuar con la tarifa que tenemos ahorita, como les repito, no afectar a la ciudadanía, que es lo que más sería afectado. Entonces continuaremos con lo que tenemos ahorita y por el momento la suspenderemos. Yo creo que vamos a tener que reunirnos con ellos y dialogar sobre el tema. Vamos a solicitar que se continúe con la misma tarifa que hemos tenido hasta la fecha. ¿Cuál es la tarifa? Tenemos ahorita 8 pesos normal y 6.80 para el estudiante. El director de OZAPA, Refugio Héctor Rodríguez Don Juan, dijo que se están reuniendo los organismos de agua potable de Río Verde, Refugio y Ciudad Fernández, para planear lo que serán los trabajos de la segunda etapa de aguas residuales. Bueno, es la segunda, sería la segunda etapa. No estamos realizando todavía trabajos, estamos apenas en la preparación de todo lo que es los proyectos y bueno, juntándonos para ver las cuestiones financieras. Entonces, en eso estamos ahorita. ¿Qué es lo que se va a realizar en esta segunda etapa? Bueno, se va a hacer estrictamente lo que es una ampliación de lo que ya está, porque lo que tenemos ahorita ya llegó a su límite, entonces estamos incluso ya pasando el límite. Entonces, ahorita es mucho, muy urgente la realización de la segunda etapa. Repito, estamos en el proceso de analizar proyectos y todo eso, juntándonos para ver las cuestiones financieras. De hecho, ya prácticamente las cuestiones financieras las tenemos muy bien definidas, lo que le corresponde a cada uno de los ayuntamientos, los que responde a cada uno de los organismos y con lo que nos va a apoyar la federación también. En otro tema, el funcionario invitó a la ciudadanía fernandense a realizar el pago de refrendos. Todavía queda el mes de febrero. Al respecto, quiero decirles que todavía nos queda este mes próximo de febrero para realizar los refrendos. Quiero decirles que ha habido una respuesta muy grande. Obviamente hay un interés de la población que tiene derecho a esos subsidios, a refrendar, porque el porcentaje que tenemos nosotros de afiliados, en ese sentido, más que el porcentaje es un número de 800 gentes, llevamos ahorita refrendados como 650, nos quedan como 150 para el próximo mes de febrero. Prenden fuego para limpiar un lote baldío y termina en un incendio de pasisal. Cuento de nunca acabar de bomberos en esta temporada. Se vive diariamente cuando el teléfono no deja de sonar para reportar un nuevo incendio. Una vez más, el llamado a la ciudadanía. La quema de los tres baldíos no es la mejor forma de limpiarlos. ¡Qué cosas! Como si se tratara del mismísimo infierno. Ardió casa en pleno centro de Río Verde y todo a causa de una veladora. En estos tiempos se siguen dando estos hechos a causa de una fe que termina en tragedia. Antes de dormir, apague las veladoras, tome conciencia. Invitaron a puras conveniencias a la asamblea de delegados del PRI. Pues mire usted, no fueron los de la CTM, ni nadie de la vieja guardia del tricolor. Pero qué tal si estaba un grupo de gente de San Marcos que ni sabían a lo que iban. A ellos los invitó un líder, pero no les dijo para qué. ¡Qué cosas! Dicen los fernandeses que tienen la confianza en su presidente, Guillermo Mendieta, para que él sí les arregle los enormes baches que hay por toda la ciudad. Del gobierno pasado, ni hablar. Les dio a tole con el dedo. ¡Qué cosas! Como cada lunes, los policías municipales de Ciudad Fernández reciben adiestramiento militar. Es parte de su formación diaria. Y pues unos con ganas, otros cansados, otros crudos, otros desvelados, pero finalmente todos cumpliendo con la responsabilidad de estar presentes para cuidar a los fernandeses. ¡Bien por ellos! Mire usted, largas son las filas para el pago del predial en el vecino municipio de Ciudad Fernández. Y eso, que aún no comienza el programa de Borrón y Cuenta Nueva. Ahí sí van a ser enormes filas, gracias a la disposición del nuevo gobierno municipal. ¡Bien por ellos! Mire, me llega un mensaje que me está pidiendo. Repita el nombre de la persona para la cual solicitan sangre. Le vuelvo a repetir. Se está solicitando sangre tipo A negativo y O negativo para la señora María Inés. Es todo lo que me dicen que se encuentra en el Hospital General. Voluntario, comunicarse, por favor, al 487-115-1997. Repito, 487-115-1997. Y a las personas que pueden ayudarnos donando ropa, de toda, ¿eh? De todo tipo de ropa, desde interior hasta suéteres, comijas. Son dos personas, una de más de 90 años, que se quedaron sin nada con el incendio de la noche de ayer. Pues XL es una de ellas y otra de ellas es talla X. Los zapatos son talla 24 y 25. Llámenos, nosotros vamos a recogerlo y llévelo usted directamente en la calle Jiménez entre Porfirio Díaz y Juan de la Barrera. Por ahí fue el incendio, así que pues ojalá con algo que les puedan ayudar, les van a ayudar muchísimo. Y mire, quien está de plano decidido ayudar es el Ayuntamiento de Ciudad Fernández. Le dicen a usted, y vaya, aproveche, borrón y cuenta nueva. Solamente tiene que pagar el borrón y cuenta nueva. El Congreso del Estado decretó que todas aquellas personas que deben más de cinco años en su pago de predial solo pagarán 2015 y 2016, comunicó José René Hernández González. Muy en particular sobre este decreto que sale publicado en el periódico oficial, autorizado precisamente por el Congreso del Estado, que consiste básicamente en que todas aquellas predios, viviendas, exclusivamente viviendas, que adeuden cinco años o más, pues realmente queda, como tú lo dijiste, borrón y cuenta nueva. Van a pagar única y exclusivamente el año 2015 y el año 2016. Esa es la disposición que tenemos ahora. Te digo, ya estamos cobrando, ya estamos llamando o ejecutando estas acciones desde el momento que se notificó al departamento o a la dirección de Toferería y también aquí a Catastro Municipal. Dijo que en este programa solo participan casas habitación. Mira, es importante informar a la ciudadanía que quede muy claro y que quede ser muy enfático decirles que única y exclusivamente aplica para casa habitación. Es decir, las personas que así acrediten con sus escrituras, con sus permisos de construcción o en su caso con una visita de actualización por parte de esta dirección de Catastro son el segmento de contribuyentes que van a verse beneficiados con este programa que está en marcha a partir de enero del 2016. Con el pago del predial se estarán realizando más obras y servicios de calidad que beneficiarán a toda la población. Bueno, yo la verdad quiero informar y quiero decirles que esta es una magnífica oportunidad para todas las personas que están en esa condición de adeudo con la tesorería y con Catastro que mejor oportunidad no va a haber. Ahorita es cuando todo parece que encajara con los proyectos que tiene nuestro presidente municipal donde en su proyecto también el gobierno quiere que la gente, la mayor parte, hasta llegar a un 90% pagase en su impuesto predial para que podamos hacer obras y servicios de calidad que beneficien a toda la ciudadanía y a toda la población de Ciudad Fernández. En este gobierno trabajamos para lograr un San Luis próspero. Por ello se concretó una inversión cercana a los 4.374 millones de pesos para la instalación de nuevas empresas que en su conjunto generarán más de 3.500 empleos directos. Entre esas nuevas inversiones que arribarán a nuestro estado, destaca la planta más grande que Goodyear tendrá en toda Latinoamérica y que vendrá a darle más dinamismo a nuestra economía y ofrecer más fuentes de trabajo a los potosinos. Sigamos avanzando comprometidos con San Luis Potosí. ¡Prosperemos juntos! Gobierno del Estado ¡Gracias! ¡Gracias!